Una importante diligencia se llevó a cabo este jueves 11 de marzo como parte de las investigaciones tras la matanza de 34 privados de la libertad de la cárcel de Turi en Cuenca. Transcribiendo o sacando las identificaciones de los diferentes videos que han sido remitidos tanto por el Centro de Rehabilitación Turi como por el Consejo de Seguridad Ciudadana en donde se habían captado las imágenes del día 23 de febrero. Según el fiscal Leonardo Amoroso, a través de estos videos se podría dar con la identidad de los responsables de la masacre registrada en el pabellón Tomebamba el pasado 23 de febrero. Va a permitir establecer y dar con la identidad de muchas personas. Otro elemento importante es el testimonio de internos que ese fatal día presenciaron los hechos de violencia. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conseguido versión alguna. Uno porque cierto número de reos de alta peligrosidad fueron trasladados a otros centros carcelarios del país. Y al momento nosotros conocemos inclusive en qué ciudad o en qué centro están. Bueno, nosotros las distancias hay que eso ya en el tiempo que nosotros debemos recabar los elementos de la comisión porque necesariamente tendrán que trasladarse el equipo de fiscales a los diferentes lugares donde están asignados las diferentes personas privadas de la libertad que estuvieron en el pabellón y que de alguna manera pueden dar alguna información, si es su deseo colaborar. Algo que también investigan las autoridades es el atentado ocurrido en un destacamento policial de El Triunfo en la provincia de Guayas, que de acuerdo a las primeras indagaciones, la orden salió del CRS Turi. Hay muchas probabilidades de que haya existido alguna discusión desde un centro carcelario. Eso es lo que tenemos en información preliminar, pero está en investigación previa todavía. Sobre este caso hay dos personas detenidas, un ecuatoriano y un ciudadano venezolano.